¡Aplausos! ¡Aplausos! En este espejo conserva su presente a seguro cómodo tela pasada Puede llornar, no eslabón, este cadena de pulgar con su corazón Nada que se compre a la misma, la angustia es que yo Puedes ser sus pegas y son antes a la de tu dolor Pobre de las cavernas me he llamado para comprarme sus penas Con sus paredes y sus tijernas a más tarde que inventaba el rock and roll Yo lo voy a quitar para si nos meten por ejemplo no va con Dios Pero antes se dará una vuelta con la pesada de hoy Dile adiós a la tristeza 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 Piense a la tristeza Pensado de rodar se ha levantado Cuando no hay arrepentido Pues es... Llevas y nos esperamos a un momento justo para entrar en el tiempo Suéltame, suéltame a alguien conmigo Vaya a saber y me acabo de empezar a ver Dile a Dios, a la cruzada Dile a Dios, a la cruzada Vaya a saber y me acabo de empezar a ver ¡Gracias! ¡Gracias!